Gohan, ya es hora de dar por terminado nuestro entrenamiento. Pero antes de que comience el torneo de la fuerza, debes poner a prueba el poder que obtuviste. Iremos a ver a la persona perfecta para eso. Ya sabes de quién habla. ¡Sí! ¡Qué rico! Disculpe, señor. ¿Me puede traer otro igual? Sí, por supuesto. ¡Una sopa de aleta! No olvide ponerlo en mi cuenta, por favor. El torneo de la fuerza. Voy a tener que ganarlo de otro modo, no obtendré los 10 millones de zenis. Por cierto, muchacho. Aún tenemos algo de tiempo antes de que empiece el torneo. Dime, ¿qué tienes planeado hacer? Déjeme pensar. Oiga, maestro Roshi, ¿no me volveré a entrenar? Está bien. Si quieres, te puedo enseñar algunos de mis ataques especiales. ¿En serio? Dime, papá, ¿podríamos entrenar juntos? Vaya, puedo ver que te has esforzado hasta el extremo, Gohan. Papá. ¡Ten Shin Han! Permítanme probar el nuevo poder que obtuve. Oigan todos. Esta pelea es de dos contra dos. Aquel que salga de los límites pierde. Será una batalla campal. Y la coordinación del equipo es de gran importancia. Es una buena oportunidad para poner la prueba. Goku, nos espera un torneo de gran importancia. Debemos tener cuidado para no lastimarlos. Me preocupa más que nosotros seamos quienes acabemos heridos. Agradezco tener una larga vida. Pude ver como ese chiquillo llamado Goku, quien parecía un mono, se volvió un peleador muy fuerte. Y ahora su hijo mayor busca alcanzar el mismo nivel que su padre. ¡Ah! ¿Qué?